Y hoy se cumple un mes de la emisión del Jujuy Investiga, donde se abordó justamente la crudeza del frío y la situación de las personas de calle, donde la organización, la ONG Zoom, salió con los integrantes del Jujuy Investiga a recorrer las calles. Está con nosotros Cecilia Cernucci, gracias por venir. ¿Cómo estás Cecilia? Hola, gracias por la invitación, siempre por el espacio, muy agradecidos, porque esto nos permite llegar a más gente, ¿no? Y que más gente conozca qué es lo que hacemos. Esa noche, hace un mes, cuando salía la emisión del Jujuy Investiga, del recorrido que ustedes hacían, ¿qué recordás? En realidad fue una noche que llovía mucho, realmente teníamos pocos voluntarios, y bueno, realmente tuvimos la compañía de los chicos que estaban a cargo del programa, que nos asistieron, nos ayudaron, realmente, y creo que fue algo que asombró a la gente, porque me lo han comentado en la calle, que ellos lejos de la postura de estar mostrando, al contrario, se involucraron con nosotros, nos dieron una mano, sobre todo en el caso que tuvimos en la zona del mercado, y poder mostrar un poco más allá qué es lo que hacemos, ¿no? Que realmente vamos por la calle buscando, con lluvia, con frío, anoche estuvimos en la calle, y nuestra tarea es ininterrumpida, hace cuatro años que estamos. ¿Hubo algún cambio desde ese programa hasta hoy? ¿Notaste algo? En realidad tuvo una repercusión muy importante, sobre todo con la gente, la gente que pudo conocernos un poco más, y acercarse, aunque sea preguntar cómo es nuestro trabajo, qué es lo que vemos, porque nosotros no vemos al hombre en la calle como un simple hecho, sino que realmente vamos más allá, tratamos de involucrarnos en su vida y tratar de recuperarlo desde otra idea y siempre en un trabajo articulado, y que la gente se interese por esa mirada, ese cambio de foco, realmente es muy positivo, tiene un impacto social importante a largo plazo. Ahora, ¿qué días hacen el recorrido ustedes? Nosotros salimos los días martes y los días sábados, a partir de las 21 horas nos juntamos y empezamos a recorrer las calles. Y, bueno, nos sucede esto, ¿no? Que nos encontramos distintas situaciones, muchas veces la gente, como siempre, esperándonos, ya saben por dónde estamos y nos esperan, y otras veces, bueno, nos ha ocurrido muchos casos, de encontrarnos situaciones distintas y extrañas que necesitan un poco más de nuestra atención, ya sean por cuestiones de salud. Anoche, por ejemplo, había una de las personas que estaban muy mal, estaba justo en un proceso de recuperación y, bueno, recibió la noticia que falleció un pariente y esto los tira abajo nuevamente. ¿Es familia que tiene familia? O sea, digamos, ¿es gente que tiene familia? Sí, generalmente tienen familia y tienen un círculo de amigos, pero, como lo he expresado varias veces, a todos nos suceden, nos acontecen cosas en nuestra vida, y el tema es qué hacemos con estas cosas que nos suceden. El tema es cuando no tenemos el valor de seguir adelante, perdemos el rumbo y el objetivo para seguir. Y, bueno, hay gente que lamentablemente no puede seguir adelante, esto perjudica la autoestima, el no querer ir por más, vuelven a la calle y están inmersos en una realidad realmente dolorosa. Imagínate una noche, como anoche que hacía cero, un grado, y realmente estar durmiendo en la calle no es fácil, no es sencillo, es un proceso de mucho dolor y que realmente implica un trabajo a largo plazo. No es de hoy para mañana recuperar la gente a la calle, es paso a paso. De acuerdo a tu experiencia, ¿la gente grande, el hombre, sigue estando en la calle o viste algún cambio? ¿Hay chicos, hay mujeres? Bueno, sí, cada vez se observa más gente joven en la calle. Sí, hay un par de niños en calle, hay jóvenes, y realmente es más doloroso porque tienen todo un futuro por delante y que realmente el estar en la calle perjudica no solo su capacidad física, sino intelectual también. Se va deteriorando mucho más rápido. Entonces realmente es ahí a donde hay que apuntar. Y a la prevención, al trabajo anterior con niños, con jóvenes, en los centros, en los barrios, hay que salir. Es decir, básicamente es eso. A partir de este momento nosotros estamos largando con Zoom un nuevo proyecto que es Zoom en los barrios. Y que la gente, porque nosotros apuntamos más a la participación comunitaria. Y que los vecinos también se comprometan, porque esto no es esperar a que alguien venga y lo solucione. Nosotros como ciudadanos comprometernos con la realidad. Entonces el vecino que está viendo que algo está pasando, bueno, trabajemos en conjunto para que ahí en el barrio podamos contener a los chicos, a los jóvenes, y no llegar a esta situación que es cuando ya están en la calle y que realmente es mucho más difícil recuperar. ¿Cómo los ubicamos, Cecilia, a ustedes? Estamos en Facebook, esa es nuestra oficina, no tenemos espacio físico. Así que a través de Facebook nos pueden dejar un mensaje, se pueden contactar, se pueden sumar como voluntarios. La página es Zoom Jujuy, todos juntos. Estamos en Twitter, arroba Zoom Jujuy, en Instagram, Zoom.jujuy. Estamos tratando de estar en todas las redes sociales. Esta mañana en la radio decías que más allá de ropa de abrigo, obviamente, por este frío y alimentos, necesitan voluntarios. Sí, realmente los voluntarios son fundamentales para nosotros. Sin ellos no somos nada. Así que todos aquellos que se quieran sumar para salir con nosotros a las recorridas, para estar en los barrios. Estamos en el interior también, en Ledesma. Estamos reformando el grupo de Perico, así que a todos aquellos que quieran sumarse, por la página, por teléfono, por donde puedan. Esto de salir con un abrigo en el auto, en la cartera, en el bolso, también es recomendable. Y uno, hay gente que te dice, yo quiero, pero me da miedo acercarme. ¿Tienen miedo a qué? A ser rechazados, más de eso. Mire, yo en estos años nunca he sufrido una situación de violencia, digamos. Realmente la gente es muy agradecida con quien se acerca a dejarle un abrigo. Yo creo que ahí es cuando ceses el vínculo, es cuando realmente te das cuenta de la empatía y de que el otro es uno como uno mismo. Entonces, yo creo que eso nos llevó a nosotros a seguir y a que hoy en día seguimos en la calle. Descubrir en el otro que realmente es una persona agradecida y que necesita de nosotros. ¿Necesitan hablar, por ejemplo? Sí. ¿Charlan con ustedes? Sí, sí, sí. Hablamos mucho. Cada uno genera un poco de conexión con algunos voluntarios específicamente. Y bueno, vamos viendo de cómo ayudar a ese voluntario a que pueda darle una mano. Por ejemplo, ahora hay un joven que está en la guardia del San Roque. Bueno, él, desde hace tiempo que lo veníamos viendo, resulta que ahora se abrió y quiere volver a casa. Así que estamos tratando de establecer los vínculos. Eso te iba a preguntar. ¿Ustedes ven las mismas personas en los mismos lugares? Y si en algún momento no lo ven, ¿cómo hacen un seguimiento o preguntan? Generalmente cuando estamos en una situación de alerta, sobre todo ahora con el frío, tenemos muy buena comunicación con las otras ONG y sabemos quiénes salen cada día. Entonces, por ejemplo, la gente de sí nos escribió anoche para tener en cuenta a una persona específica. Buscamos a esa persona que lamentablemente no la encontramos. Entonces ya sabemos que esta noche salen los chicos de por una sonrisa. Les avisamos a ellos los jueves. A buscar a esa persona. Claro. Porque sufrió un hecho de violencia en la zona de la vieja terminal la noche del domingo. Entonces, bueno, así nos vamos comunicando entre nosotros para tener una... En realidad es para actuar mejor y que realmente sea un fin en común y que realmente hayan resultados. Porque solos no podemos. Y el trabajo en conjunto los ayuda. Tal cual. Nosotros trabajamos mucho con manos abiertas, por ejemplo, porque ellos tienen la hospedería. Entonces, trabajamos con una buena comunicación con la trabajadora social, con el equipo directivo. Y a partir de ellos, con el DIAT, entonces hacemos un acompañamiento. Lo nuestro no termina en la puerta de manos abiertas, sino que seguimos visitándolos, los acompañamos al DIAT. Siempre la idea es estar constantemente acompañando a la gente, sobre todo en la etapa de recuperación. ¿Y cuántos son ustedes en Zoom? Y somos varios. Hemos tenido un par de voluntarios nuevos, gracias al programa también. Así que en este momento debemos rondar los 25 o 30 voluntarios. ¿Y siempre hace falta más? Siempre, 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 porque realmente hay mucho por hacer. Cecilia Zarnucci, muchas gracias por venir. A vos, a todos. Y felicitaciones por la tarea solidaria. Gracias. Bueno, ya saben, entonces si quieren colaborar o sumarse como voluntarios, los buscan Zoom, Z-O-O-M. Sí, en Facebook, en todas las redes sociales. Y gimnasia Grima de Jujuy se prepara para...